El Tiempo Pasa Las noches sin ti agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras, yo como te recuerdo Y en mil o doce dedos le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Si vieras, yo como te recuerdo Y en mil o doce dedos le pido a Dios que vuelvas Si vieras, yo como te recuerdo No será porque aún te quiero No será porque aún te quiero No espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti No será porque te acuerdes de mí como me acuerdo de ti No será porque te acuerdes de mí como me acuerdo de ti